el conjunto admiración. Domingo veinticuatro de noviembre dos mil diecinueve la comunidad de domingo municipio de San Felipe Guanajuato te invita a su gran bailazo de fiestas patronales en honor a Cristo Rey en la música se presenta con todos sus éxitos Conjunto Admiración. Conjunto Admiración. Alternando Traviesos del Norte. Traviesos del Norte. Traviesos del Norte. Además, los cadetes de Aramberri Nuevo León. Los cadetes de Aramberri Nuevo León. No vuelvo a amor. Recuerda, este próximo domingo veinticuatro de noviembre dos mil diecinueve la comunidad de domingo municipio de San Felipe Guanajuato. Bailazo de fiestas patronales en honor a Cristo Rey. Aprovecha la preventa de boletos en Abarrotes Doña Rosy. Iniciamos a las nueve p.m. Domingo con domingo. Domingo con domingo te vengo a ver.